A continuación, le mostramos un breve resumen de las últimas detenciones ocurridas en San Pedro Sula. Y es que la Policía Nacional realizó sendos operativos en las últimas horas, la cual ha dejado varios detenidos. Mediante saturaciones realizadas por parte de agentes asignados a la UMED número 6, se sacó de circulación a dos pandilleros. Esto puede ser en posición de un arma de fuego, dos cargadores de AR-15 con 50 proyectiles sin percutir, al igual droga lista para su venta. De ese mismo modo, se tenía conocimiento acerca de una vivienda que estaban al interior varios integrantes de grupos delictivos organizados, estos en brisas del plan correspondiente a San Manuel Cortés, en donde se apresentaron policías al lugar y encontraron una bolsa que contenía gran cantidad de drogas. Saben que estas personas, al ver la presencia de la Policía Nacional, salieron en veloz carrera y dejaron la evidencia en ese mismo lugar. Al igual, en una de la madrugada, mediante una alerta acerca del rapto de una mujer en el barrio de Guadalupe, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, se alertaron a la radio patrulla, dando con la detención de dos personas a bordo de una camioneta, que se les decomisó un arma de fuego. Y según información, estas personas intentaban darle muerte a lo que es esta mujer, por lo que fueron arrestados y posteriormente trasladados a la DPI para que se le hicieran todas las análisis correspondientes, a ver qué tipo de grupo delictivo organizado pertenece en evaluar el arma, así como también los vehículos si no han participado en algún otro tipo de robo. Mientras que la dirección policial Antimaras y Pandillas detuvo a una persona supuestamente integrante de la banda Los Illuminati, quien además trabajaba como transportista y extorsionaba a sus propios compañeros. Este identificado como Johnny Joel Rodas Torres, de 39 años de edad, la información por parte de los agentes ha determinado que de oficio es transportista, siendo el responsable además de realizar el cobro de la extorsión a sus mismos compañeros de rubro. La información ha determinado que tiene dos años de ser parte de la banda Los Illuminati, siendo el responsable de generar el terror a los representantes del rubro del sector transporte, tanto en San Pedro Sula, La Lima y El Progreso. La información por parte de los agentes ha determinado también que este individuo se dedicaba a lo que es el ilícito de la extorsión, por lo que ya contaba con denuncias anteriormente y posiblemente ya va a ser remitido a los tribunales correspondientes por suponer lo responsable de cometer el delito de extorsión continuada, ya que cuenta con varias denuncias por parte de representantes del sector transporte que lo vinculan al delito de la extorsión. Mientras, en lo que se refiere a hechos violentos, en San Pedro Sula se mantiene una relativa calma. Este fue un resumen policial preparado por Román Paz para el Centro de Noticias GOTV.